La Fiscalía General de la República, FGR, detuvo a Nelson Matías Rentería Villarreal quien es requerido por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas. Es acusado de haber transportado y vendido entre 2010 y 2012 grandes cantidades de marihuana y cocaína de México a Estados Unidos. La FGR señala que un cumplimiento a un requerimiento de extradición formulado por el gobierno de los Estados Unidos personal de la Policía Federal Ministerial, PFM, se llevó a cabo en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a una orden de detención provisional con fines de extradición librada por un juez de distrito, en contra de un hombre buscado en EU, video, así fue la balacera en zona hotelera de Cancún que dejó tres muertos Nelson. Es requerido en extradición por autoridades de los Estados Unidos de América para ser procesado por su probable responsabilidad en Los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, a través de trabajos de gabinete y campo, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, detuvieron al fugitivo, sin uso de la violencia ni afectación a terceros, respetando los derechos del delincuente.